Hola a todos, bienvenidos a LinkedIn. Estáis en el apartado de bibliografía de crecimiento personal, donde estamos repasando algunos títulos que contienen claros mensajes de motivación igualmente válidos para la empresa y la gestión de personas. Seguimos adelante en la lista de reproducción con esta obra, que no es el típico manual facilón de autoayuda, sino un libro sin duda inteligente y polémico, más tipo ensayo, con mucha divulgación, donde el autor nos propone 12 reglas para vivir. Veamos cuáles son. En la primera, Peterson nos habla del peligro que supone asumir la derrota al entrar en un bucle de inseguridad que incluso tiene repercusiones físicas, como una mayor probabilidad de enfermar y una menor esperanza de vida. Por lo tanto, hay que evitar ir de perdedor y recuperar rápidamente el amor propio, responder a la provocación, sonreír o expresarse sin titubear. Resalta la importancia de la postura, erguida y mirando al frente, como primer paso para levantarse y reaccionar. Siguiente, tenemos una falta de cuidado y respeto por nosotros mismos debido a las dudas sobre nuestro valor y a la falta de aceptación de nuestros defectos y limitaciones. Es fundamental conocerse y fortalecerse, desarrollar seguridad, autoestima y definir el camino a seguir con disciplina para dotar a la vida de significado. Número 3. Huir de las personas destructivas por incorregibles, conflictivas, celosas, etc., que, probablemente, nos van a hundir consigo, y rodearse, en cambio, de buenas influencias, gente equilibrada, que nos pueda aconsejar y brindar apoyo en los momentos difíciles. En la siguiente regla, se trata de darse cuenta del poco sentido que tiene una comparación parcial y distorsionada con otras personas respecto a nuestra propia mejora continua. En lugar de quejarse, confabular, exigir, prestar atención a uno mismo, ver que no funciona y que podemos y estamos dispuestos a solucionar, tanto de forma inmediata como con una visión a largo plazo. La quinta regla, pone de manifiesto la necesidad de educación y de estructuras sociales para suavizar la violencia innata de los niños. Los padres deben moldear a sus hijos, lo que supone esforzarse y no rehuir los conflictos. El autor propone pocas normas, pero efectivas, y utilizar la mínima fuerza necesaria, es decir, no excederse en los castigos. Sexta, respecto a echar la culpa a los demás, que es la solución fácil, entender cómo estamos actuando y qué es lo que nos molesta. Trabajar y aceptar ese sentimiento nos permitirá revertir la situación y hacer el bien si disponemos de una mejor concepción de la vida. Siguiente, hacer lo conveniente es caer en la inmediatez del presente y evitar la responsabilidad y la capacidad de realizar acciones de mayor entidad. El sacrificio, que implica postergar la satisfacción, sirve a un mayor provecho futuro para uno mismo y para los demás. Número ocho, nuevamente, la mentira, la adulación o la corrección política es ir a lo fácil respecto a la verdad incómoda como alternativa para afrontar y lidiar con el conflicto. La verdad es también liberadora, permite una mayor simplicidad y la posibilidad de profundizar y construir. La nueve propone una escucha atenta para descubrir y entender lo que realmente piensan los demás. De este modo, podremos ofrecerles una respuesta imparcial y no consejos o juicios basados en criterios o experiencias propias. Y a partir de ahí, mediante una exploración mutua, llevar la conversación y la relación a un siguiente nivel. Evitar que los problemas se hagan demasiado grandes. Primero, reconociendo su existencia. Y segundo, especificándolos para visualizarlos con claridad, ya que en la indefinición los conflictos son insolubles. La penúltima es una especie de alegato a favor del chico malo, que debe tener un cierto nivel de agresividad para competir y ganar, respecto a una protección excesiva o tratar de feminizar a los hombres, que, según el autor, tanto por sí mismos como para gustar a las mujeres, tienen que ser duros, provocadores, osados y probar sus límites para mejorar el desempeño futuro. Finalmente, en la última regla, el autor se refiere a la fragilidad y a las limitaciones del ser, haciendo referencia especialmente a los problemas de salud de su hija con altibajos, debiendo aprovechar los buenos momentos. Muy bien, pues hasta aquí este repaso. Veréis a continuación los enlaces para seguir adelante con la lista de reproducción y a la página principal del canal para que veáis cómo están estructurados los demás contenidos. Y allí, si queréis, también os podéis suscribir para así darme apoyo en la creación de todos estos materiales. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias.